El ascenso tiene un trayecto buenísimo en toda la segunda vuelta, además viene beneficiado... Solamente ha perdido un partido en la segunda vuelta. Exactamente, lleva ahora los tres últimos partidos, nueve ganados y tres empatados, y cuatro empatados. Y además ha visto beneficiado el domingo pasado un resultado que fue el de Alicante 0-3, y además sus seguidores, que es el club de Ciudadio, fueron los que...